qué tal bienvenidos de vuelta a este tutorial de cómo hacer partituras con adobe illustrator en este vídeo vamos a aprender a hacer otros símbolos musicales como por ejemplo la clave de fa tal vez la clave de do las cabezas de notas plicas postes o como se dice en inglés y por ejemplo también los accidentes bueno si recuerdan del vídeo pasado aquí tenemos tres layers uno que se llama notas sistemas y márgenes y en el de sistemas que ahorita está desbloqueado vamos a dibujar todos nuestros todas nuestras claves entonces la vez pasada explique un poco cómo utilizar este pincel y así se la clave de sol y este es voy a explicar también alguna función de este pincel pero vamos a modificar el trazo entonces yo pico el pincel me voy a este menú de arriba dice caligrafía en mi caso en su caso tal vez diga punto 3 me voy a ir aquí abajo donde dice new brush y voy a poner caligráfic brush aquí ustedes podrán generar el tipo de trazo que ustedes quieran aquí dice ángulo redondez y tamaño yo les voy a enseñar digamos el trazo de una pluma fuente o algo parecido para hacer una clave un poco con diferentes grosores como la pasada que teníamos entonces en redondez vamos a bajar la redondez va a ser casi plano en el ángulo lo vamos a mover casi a 90 grados tal vez 76 y en punto lo vamos a poner en 3 eso nos va a generar aquí un nuevo pincel vamos a aplicar y antes de comenzar a pintar vamos a asegurarnos que nuestro menú de aquí arriba donde dice view la opción de snap to point que también se puede seleccionar con alt command apóstrofe esté seleccionada porque si no no vamos a poder hacer un par de cosas bueno ya que tenemos generado nuestro nuevo trazo nos vamos al pincel vamos a escoger tal vez este grosor que es 0,35 y vamos a intentar hacer un par de claves primero en el espacio en blanco pues para ver que cómo se ve más o menos y pues así se puede ver más o menos si nos vamos aquí al pentagrama tal vez podemos hacer algo más preciso hasta hacemos un circulito ahí y pues sale bastante estética y como lo hicimos en la clave de sol vamos a juntar los tres objetos los seleccionó y pongo command g y ya tengo un grupo ahora vamos a intentar hacer una clave de do voy a ir al pincel todavía no voy a seleccionar el grosor y voy a hacer una línea vertical después voy a hacer otra línea vertical y ahora sí voy a cambiar el grosor de una de ellas voy a seleccionar la primera que tiene el grosor 0,35 3 le voy a poner 0,45 le doy enter a la otra le voy a poner 0,35 le doy enter y ahora voy a hacer el resto de mi clave de do ahorita voy a dejar el grosor así como está me voy al pincel después lo selecciono aquí un grosor menor pongo tal vez 0,28 y en vez de repetir esta figura aquí abajo con el pincel lo que voy a hacer es seleccionarla copiarla command c la pego en el mismo lugar shift command v de vaca ya está pegada y ahora me voy a donde dice objeto aquí arriba al menú pongo transformar reflejar y pongo horizontal esto va a hacer que la refleje de manera horizontal la bajo y ya tengo el resto de mi clave si se dan cuenta no es una copia idéntica del objeto arriba lo que hace que sea un poco más interesante lo que hace este esta herramienta en este caso es que copió la clave como si hubiéramos empezado con este tipo de pincel que creamos desde aquí arriba entonces este trazo es más grueso que este de aquí arriba y pues hacemos lo mismo que hemos hecho con todo seleccionamos todas nuestras partes con shift y lo agrupamos ahora ya tenemos una clave de do si no les gusta el tamaño pueden cambiarlo un poco esto lo hice seleccionando el objeto shift y ajusto el tamaño si no presiono shift lo que pasa es que puedo ajustarlo y deformarlo si presiono shift no puedo deformar el objeto lo único que cambia es el tamaño pero no las proporciones bueno ya tenemos nuestras tres claves y al final de los tutoriales que voy a hacer voy a hacer un video donde voy a explicar como utilizar algunas otras herramientas del illustrator para poder hacer por ejemplo claves idénticas a las que vienen en las partituras impresas tradicionales pero pues como estamos utilizando illustrator supongo que no quieren hacer exactamente lo que puede hacer Sibelius sino ponerle su propia personalidad a sus dibujos a sus partituras ok ahora vamos a crear nuestras notas de nuestras cabezas de nota esto va a ser muy fácil nos vamos al menú de aquí de la izquierda y donde está este cuadrado hacemos clic y dejamos picado nos sale este menú y seleccionamos la herramienta de elipse y en un espacio en blanco hacemos una elipse no redonda sino ovalada esto es para lo más tradicional cada quien puede hacer sus cabezas de nota como prefieran pero esto es para hacer notas cabezas de nota como en las partituras tradicionales después tenemos que rotarla y para eso seleccionamos la herramienta de selección que también se puede seleccionar con la letra V seleccionamos y aquí en la esquina superior derecha o en cualquiera de las esquinas nos vamos un poquito más arriba y aparece esta flecha que tiene dos direcciones digamos y la rotamos un poco tal vez unos 300 grados y entonces ya tenemos una cabeza de nota con estas características algunos le llaman la blanca otros le llaman mitad yo me referiré a ella como mitad y de ella partirá la negra como también le llaman o la cabeza de nota que se utiliza para todas las otras subdivisiones más pequeñas la copiamos la pegamos la seleccionamos y nos vamos aquí a este menú y donde está este cuadrado con esta diagonal roja picamos dos veces nos vamos hasta la esquina seleccionamos el negro más negro y le damos ok y ya está completamente negro ok ya tenemos estas dos cabezas de nota que evidentemente son mucho más grandes que nuestros espacios en el pentagrama pero todavía no nos vamos a preocupar por eso si no voy a mencionar otra cosa aquí en la música impresa tradicional también sucede que la nota la cabeza de nota blanca es transparente eso significa que no tiene relleno por lo que las líneas de compás pasan sobre ella sin embargo no hay por qué hacer eso si no se desea se ve un poco raro pero pues ya es gusto de cada quien y a mi me gusta hacerlo de esta manera yo les pongo fondo relleno blanco relleno blanco es puras efes entonces cuando lo pongo sobre la línea ya no se transparenta y no se ve la línea de compás de pentagrama bueno ahora lo que vamos a hacer es cambiar el tamaño para que quepan perfectamente nuestro pentagrama y como les había mencionado podemos seleccionar shift y cambiar el tamaño van a ver lo que pasa de hecho cambia el tamaño pero el grosor del stroke o del trazo permanece igual y no queremos eso entonces vamos a darle undo command z command z otra vez y nos vamos a ir a objeto transformar escalar o scale vamos a poner un número x un poco más chico 90% y aquí donde dice opciones ponemos scale strokes and effects eso va a hacer que los trazos también cambien de tamaño cuando nosotros cambiamos el tamaño del objeto completo le damos ok y ya cambió un poco de tamaño esa opción se queda seleccionada entonces yo ya puedo cambiar el tamaño de mi objeto y el trazo también cambia de tamaño ustedes ya escogerán que tan apretado o no apretado digamos va a estar en el pentagrama yo lo voy a poner ahí digamos que si me lo llevo al centro de una línea se ve así y si lo copio y lo pego lo puedo poner ahí también y se ve bien puede ser un poco más chica dependiendo de como quieran eso ya lo pueden decir ustedes ok nos vamos a quedar con este voy a borrar este y también voy a borrar este porque voy a copiar este command c después shift command b de vaca y muevo mi objeto y le cambio el relleno a negro vamos a ver si funciona si funcionó ahora ya tengo cabezas de nota también podemos crear la cabeza de nota de la unidad y para eso vamos a copiar esta le doy command c shift command v se pegó en el mismo lugar muevo mi objeto cambiamos un poco la rotación más o menos 272 y tenemos que cambiar un poco el tamaño entonces pongo shift le pico y luego un poco más grande en las cabezas de nota de la música impresa tradicional la unidad tiene como grosores diferentes tal vez se acuerden de eso eso se puede hacer pero ahorita no lo voy a enseñar porque me llevaría mucho tiempo eso lo voy a enseñar en el último video que haga donde voy a enseñar cómo hacer cómo reproducir las claves como en las partituras impresas tradicionales si ustedes necesitan de esta cabeza de nota pues hacen uso de ella y si no no ok ahora las voy a seleccionar todas voy a borrar esta de hecho nada más voy a trabajar con estas dos las selecciono todas le doy command x para cortarlas y me voy a este menú donde dice notas sistemas y márgenes le pongo el candado a sistemas y le quito el candado a notas y lo selecciono ahora ya no puedo mover el pentagrama ni nada nada de lo que estaba en la layer de sistemas ahora le voy a dar command v nada más y se van a pegar en el centro y como ven se seleccionan de otro color ahora se seleccionan verdes el siguiente paso sería pues hacer las plicas y los postes para hacer la plica pues es muy fácil simplemente tenemos que hacer una línea entonces vamos a seleccionar la línea el grosor vamos a elegir 0,2 y vamos a hacer una línea que si recuerdan en sus clases de notación una plica mide una octava ya ustedes aquí pueden mover la plica para que esté donde ustedes quieran después podemos seleccionar estos dos objetos y agruparlos con command g y entonces ya podemos mover nuestro objeto vamos a copiarlo idéntico command c shift command v ya tenemos otro ponemos un mi sol si tuviéramos cuartos pues así estaría bien los voy a copiar command c shift command v me voy a mover un poco voy a poner fala y ahora quiero tener octavos ahora tengo que crear el beam o el poste no sé cómo se dice beam en español y por eso le llamo poste o travesaño que sería la traducción de la palabra en alemán que es balken entonces pues le voy a llamar a partir de ahora en adelante poste para eso necesitamos una línea más gruesa pero bueno aquí comienzan los problemas más grandes de este programa y van a ver por qué nos vamos a la herramienta de línea cambiamos el grosor a tal vez un milímetro le damos enter nos vamos a un extremo y donde dice anchor damos clic y lo arrastramos hacia el otro anchor y ya tenemos un poste y se ve espantoso porque no se ve orgánico digamos y según yo o según la experiencia que tengo aquí no hay no hay una manera económica de hacer que esto se vea bien y la manera que existe es digamos complicada o requiere de mucho trabajo y paciencia y bueno yo así hago mis partituras y pues cada quien las puede hacer como quiera si alguien encuentra una manera más eficiente de hacer esto por favor pónganlo en la sección de comentarios porque me resolverían muchos problemas ok ahora como verán cada vez que selecciono un objeto hay una línea interna digamos y esa línea lo que es es el stroke o sea el trazo eso significa que yo lo único que puedo cambiar cuando selecciono esto es la longitud o en el caso de un círculo pues no mucho porque no puedo seleccionar directamente el trazo con esta herramienta de selección para hacer que esto se vea conectado a las plicas tenemos que hacer algo un poco más complicado y para ello tenemos que desagrupar esto selecciono la nota y suplica pongo shift command g y ya me aparecen de nuevo los dos objetos independientes aquí hago lo mismo shift command g y ahora selecciono el poste y las dos plicas como pueden ver cada vez que selecciono algunos bueno los objetos me aparece una línea en el centro de los objetos eso es el stroke y lo que eso significa es que yo solo puedo cambiar la longitud de los objetos pero no los puedo deformar de otra manera entonces lo que les voy a enseñar es como seleccionar la parte exterior del objeto entonces bueno selecciono otra vez mis objetos me voy a donde dice objeto path y donde dice outline stroke ahora ya no tengo una línea sino ya tengo un objeto el cual está seleccionado por la parte de afuera lo que es muy conveniente porque me permite deformarlo mi plica también está así y bueno para deformarlo necesito esta herramienta de selección que es la flecha blanca que la pueden ya sea que la piquen o con el shortcut A si ustedes pican la letra A se selecciona esta herramienta si ustedes pican solamente la letra V se selecciona esta herramienta entonces bueno A eso me permite mover estos puntos que se llaman anchors de manera independiente entonces me voy a la plica la primera plica hago un zoom bastante grande me voy al punto superior izquierdo hago dos veces clic y dejo picado y subo con shift hasta encontrarme esta intersección después pico en el poste me voy al punto también superior izquierdo dos veces hago clic me voy hasta atrás hasta que encuentre esta intersección donde había puesto el otro punto pues me voy aquí abajo pico el objeto dos veces en este punto y muevo esto hasta encontrar la plica si ven hay una línea verde y una morada la morada es una guía y lo que nos dice es que estamos en la misma línea original o sea la línea de donde veníamos la puedo llevar hasta acá o la puedo dejar aquí y miren ya parece como algo normal ahora voy a hacer de este lado lo mismo hago un poco zoom selecciono la herramienta de selección blanca me voy a la esquina superior derecha clic otro clic y subo derecho y voy a exagerar un poco voy a subir demasiado después me voy a este objeto y en su esquina superior derecha hago lo mismo clic otro clic y hasta que intersecte con este punto y después bajo este clic doble clic y bajo y ya está digamos derecho nada más me falta arreglar esta parte clic doble clic y lo uno a la plica y ahora ya tengo pues dos octavos evidentemente hacer esto en Sibelius o en finales 20 veces es más rápido que se yo y si van a utilizar notación tradicional probablemente este no sea el programa adecuado para escribir música ya que requiere demasiado tiempo para hacer cosas que un programa como Sibelius se hace de manera automática esto nada más lo hice para demostrarles cómo se hace este tipo de cosas que de todos modos se utilizarán en otro tipo de notación también bastante seguido ahora vamos a aprender a hacer los accidentes y como les he mencionado anteriormente hay muchas maneras de hacer los objetos pero yo les voy a enseñar ahorita la más fácil para hacer los accidentes vamos a utilizar también la herramienta de pincel nos aseguramos que el pincel que seleccionamos sea el que habíamos creado anteriormente y vamos a hacer zoom aquí donde está este mi seleccionamos la herramienta de pincel que podemos hacer directamente aquí o presionando la letra B de bueno y comenzaremos con el bemol hacemos una línea vertical presionando shift el tamaño lo podemos cambiar enseguida y después una línea recta y después una curvatura después lo seleccionamos con nuestra herramienta de selección picando aquí directamente o B de vaca y lo agrupamos con command G y ahora voy a cambiar el grosor a 0,2 ya se ve un poco más decente y lo llevamos aquí arriba continuaremos con el sostenido otra vez la herramienta de pincel o B de bueno y aquí nada más vamos a hacer dos líneas una vez la vertical presionando shift con nuestra herramienta de selección la copiamos command C shift command B de vaca la movemos hacia la derecha y después un poco hacia arriba después tomamos otra vez nuestra herramienta de brocha o de pincel más bien presionando B de bueno y hacemos las líneas diagonales o bueno una línea diagonal sin shift esta se ve más gruesa no hay problema cambiamos el grosor a 0,2 la copiamos command C shift command B y la movemos hacia abajo porque se ve más gruesa cuando dibujo horizontalmente pues porque nuestro no sé si recuerdan pero el ángulo de nuestro pincel es de 76 grados entonces todos mis trazos diagonales van a ser más gruesos que los trazos verticales ahora selecciono todo esto le doy command G para agruparlo y lo puedo hacer más chico o más grande dependiendo aquí lo voy a desagrupar shift command G voy a cambiar un poco la longitud de estas líneas presionando shift haciéndolas un poco más pequeñas la centro vuelvo a agrupar todo command G ahora vámonos con el B cuadro igual presionamos B hacemos también solamente dos líneas shift bajamos después subimos un poco en diagonal cambiamos un poco el grosor de esto a 0,2 agrupamos estas dos líneas con command G y después nos vamos a objeto después lo copiamos y lo pegamos en el mismo lugar command C shift command P de vaca y nos vamos a objeto transformar reflejar y una vez horizontal y de nuevo transformar reflejar pero esta es vertical nada más movemos nuestra figura hacia abajo y ya tenemos un B cuadro que también vamos a agrupar con command G los tamaños ustedes después los pueden ajustar evidentemente a ustedes les va a salir un poco distinto y pues idealmente deben de tener un tamaño similar todos los accidentes voy a cambiar aquí a 0,2 y ya más o menos se ve bien ahora para hacer el bemolito como yo le llamo que si no han leído mi artículo de el nombre de los accidentes para cuartos de tono lo pueden leer lo encuentran en mi página pero bueno selecciono este le doy command C shift command V de vaca lo muevo me voy a objeto transformar reflejar y de manera vertical ahora ya tengo aquí un bemolito un cuarto de tono bemol y para hacer el sostenidito puedo hacer un nuevo símbolo o modificar este pero bueno vamos a hacer un nuevo símbolo nuestra herramienta de pincel nuestra línea vertical y una pequeña diagonal a la que también le vamos a cambiar un poco el grosor a 0,2 y lo agrupamos command G bien pues ya tenemos todos nuestros símbolos cambiamos un poco el tamaño y con eso concluimos este video si tienen preguntas háganlas en la sección de comentarios si les gustó el video denle like y compártanlo no olviden visitar la página de Mexican Scores cuya dirección viene en la parte inferior de la pantalla y por favor consideren apoyar este proyecto de Mexican Scores yendo a la página a la pestaña donde dice Support MS donde podrán hacer sus donaciones vía Paypal cualquier cantidad será bienvenida desde un peso mexicano hasta lo que ustedes consideren que vale esto para ver la página no 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 Gracias.